Un nuevo hecho de violencia contra la mujer se registró en el corregimiento La Loma, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar. Se trata de Amparo Inés Gaviria Pacheco, de 36 años, quien de acuerdo a la información suministrada a este medio, fue apuñalada por su expareja sentimental. Gaviria Pacheco se encontraba en la calle 4B de la invasión El Cruce, del sector mencionado, en donde sostenía una fuerte discusión con su ex marido, quien supuestamente la agredió con arma blanca, causándole una lección en el tórax. La mujer fue trasladada al hospital local, en donde fue valorada por los galenos, mientras que el hombre fue trasladado a la estación de policía para la legalización de captura. En lo que va del 2022, en el municipio se han registrado 45 casos de agresiones a mujeres, mientras que el año pasado se reportaron 120.